A Mateo capítulo 5, 14 al 16 Mateo 5, Gloria a Dios Eso es la música pero que no se es el alabanza Gloria a Dios Gloria a Dios Nos vamos a gozar como quiera Venimos con ese propósito, verdad Como decía la pastora Wanda Con el propósito de exaltar a nuestro Dios Y Él se lo merece Gloria al Señor Mateo capítulo 5, 14 al 16 Gloria al Señor Mateo 5, los niños por favor De 3 a 11 Children 3 to 11 Gloria a Dios La pido a aquellos que tienen celulares A menos que los vayan a usar como Biblia No como Facebook Nada de esas cosas por favor Gloria a Dios Vamos a atender a Dios Digo, ¿cuántos de ustedes creen que la palabra La palabra la da Dios? Nosotros somos solo instrumentos En manos del Señor Los ministros que estamos aquí Solo nosotros somos instrumentos Pero esta es La palabra de Dios En Mateo 5 Mira lo que dice Dios Acerca de ti y de mí Gloria a Dios Dice Ustedes Ustedes Nosotros no Son la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende Ni se enciende una luz Y se pone debajo De una luz Sino sobre el candelero Y alumbra a todos Los que están en casa Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Dios bendiga Su palabra Oremos Señor, gracias Solamente somos instrumentos En tus manos Señor Pero esta es Tu palabra Que salió De tu corazón De tus labios Padre Inspirada en el corazón De los hombres Que la trajeron Para nosotros Yo te doy gloria Y alabanza Señor Por este día Y por esta palabra Que tu hagas impartir A mi corazón Y al corazón De mis hermanos Que sea de provecho Y bendición Para cada uno En el nombre de Jesús Amén Voy a pedir a Erika Hay un par ahí Que yo voy a necesitar En un momento dado Gloria al Señor Gloria a Dios Entonces El Señor nos dice aquí La luz Se hizo Para brillar Tu y yo Somos Luz Escucha bien hermano Tu y yo Somos luz Cristo dijo Ustedes Son La luz Del mundo Si somos luz Dígame Amén Si somos luz Entonces La Biblia dice Que debemos andar Como luz Ahora vaya conmigo A Efesios 5 Partimos de ese verso Pero vaya conmigo A Efesios 5 Porque ahí lo vamos Más bien Hoy no voy a predicar Sino es como un estudio Pero eso no quiere decir Que usted no alabe No me oyeron Eso no quiere decir Que usted no alabe A Dios Amén Tanto los de aquí Como los de allá De vez en cuando Díganle un amén A Dios Si le duele Díganlo más duro Díganlo más duro Díganlo más duro Y fíjense lo que dice En el verso 1 Sed pues Imitadores De Hollywood Sed pues Imitadores De G.J. Sed pues Imitadores De Billy Graham Dice Sed pues Imitadores De quien De Dios De quien Ser pues Imitadores De Dios ¿Saben por qué? Porque usted y yo Somos hijos De Dios Amados No somos hijos De Dios Rechazados No somos Bastardos Espirituales De un padre Que nos dejó Abandonados Es un padre Que nos envió El Espíritu Santo Por bendición Del hijo Yo rogaré El padre Para que les envíe El Consolador Entonces ¿Qué es imitar? Imitar Es una Escuchen bien esto Es una Copia Fiel Del original Miente bendiga O sea que Usted y yo Somos Una Copia Del original Si nos quedamos Con eso Nada más Hoy Es suficiente Mensaje En otras palabras Es parecerse A alguien Con exactitud Quiere decir Que usted y yo Somos copia De Cristo Y somos Luz ¿Usted me duermen a nadie? Pues me paro al lado Cristo dijo Cristo dijo Jesús dijo Ustedes son la luz del mundo Y dice Que ustedes son Una ciudad Somos Una ciudad Asentada Sobre un monte Y una ciudad Asentada Sobre un monte Dice ¿Qué? No se puede ¿Qué? Esconder Usted Como luz Usted Como monte De Dios No nos podemos Esconder Porque la luz No nos la da el hombre La luz No te la da el hombre Light Is given to you By Jesus Christ La luna No tiene luz En sí misma Pero tiene Un lado oscuro Nosotros No somos Como la luna El señor Me mostraba Esta semana No hijo Tú no eres Como la luna Con un lado oscuro Porque tú eres Hijo de luz Y eres luz Aleluya Usted Es hijo de luz Y eres luz Usted no tiene Un lado oscuro Usted vino De las tinieblas Del lado oscuro A la luz Admirable Amén Aleluya ¿A este no me oyó? Usted vino Del lado oscuro De las tinieblas A la luz Admirable Amén Usted Representa La luz Porque tiene luz Amén Alabado Dios Entonces No nos podemos Esconder Leonardo No Ya eso Se acabó De escondernos Efraín No Te puedes Esconder Si eres luz ¿Eres luz? Ok Eddie ¿Eres luz? Vos No somos Luz De debajo De la mesa Sino De sobre La mesa Alabado Entonces Como eres luz Yo quiero que me apaguen Todas las luces De allá Apáguenla Por favor Como somos luz Donde primero Debemos alabar Donde primero Debemos brillar Donde primero Debemos Emanar Esa luz Es en la casa Dice Para que alumbre A los que están En la casa Entonces Es la casa Donde se genera La luz de Dios Para que esa luz Para que esa luz De la casa Brille Mientras más Casas de cristianos Brillen Más iglesias Van a brillar Amén Siendo luz Siendo luz Mantenga La flama Por eso Le dijo Pablo A Timoteo Aviva El fuego Del don De Dios Que usted hace Cuando le da calor Y no hay abanico Y no hay aire acondicionado Usted mismo se aviva Entonces espiritualmente Dice aquí Timoteo le aconseja O Pablo le aconseja a Timoteo Avívalo tú Por eso Cuando la pastora Cuando estaba sintiendo Ahí la opción de Dios Ella no te puede obligar A alabar a Dios Pero tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Porque Dios Es digno de alabanza Dios es digno De adoración Entrar por sus puertas En silencio Dice no Entrar por sus puertas Con reconocimiento Por sus sabios Con qué Con qué avanza No Dice Con alabanza Alabado Dios Nuestra luz Debe alumbrar Delante De quien No solamente en la casa Sino delante De los hombres Nuestra luz Debe Brillar A los hombres Para que ellos vean Que bueno tú eres Para que ellos vean Tus buenas obras Y glorifiquen A quien Al padre Y glorifiquen A quien Al padre Y glorifiquen Jesús dijo Y glorifiquen A vuestro padre A nuestro Recuerda que Jesús Es el hermano mayor nuestro A nuestro padre Que está en donde En los cielos Oh aleluya Gloria a Dios Pero si somos luz Y dice Pablo ahí ¿Qué podemos hacer entonces para brillar? Bueno Vamos a verlo Ahora encendeme el del altar Por favor Voy a ir encendiendo poco a poco Ve la diferencia Un hogar oscuro Un corazón oscuro No brillamos en el trabajo No brillamos en la escuela La oscuridad es simplemente ausencia de la luz A mi ¿Cuándo ustedes le han cortado la luz? Porque no la pagamos Pero nosotros no tenemos que cortar la luz de Dios ¿Qué es lo que corta la luz de Dios en mí? El pecado ¿Qué es lo que corta la luz de Dios en ti? El pecado Ya la deuda se pagó ¿Verdad pastor? Ya la deuda Jesús la pagó No tenemos la deuda Y si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de un poquito ¿De qué? ¿De qué? De toda maldad Toda maldad es reprendida en el nombre del Señor Gloria a Dios Entonces ¿Cómo andan los hijos de Dios? Mira el verso 1 Ser pues y emitrador de Dios De Dios como hijos amados Y andar como En amor Andar en amor Fíjense que El que es hijo de Dios Confiesa Yo quiero que vaya conmigo A primera de Juan 4.7 Primera de Juan 4.7 Y vea lo que nos dice Dios ahí ¿Me sigue? Primera de Juan 4.7 Y luego volvemos a Efesios Miren lo que dice la palabra Amados Amémonos Diga amémonos 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 Fíjense que no le estoy diciendo que se amen Estoy diciendo que nos amemos Y Juan nos dice Amémonos 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 Conocerlo a Dios Conocerlo a Él Confiesa Segundo Tercero Perdón La evidencia De que nosotros conocemos a Dios Y conocemos Al Espíritu de Dios Es porque dice El verso 3 Todo Espíritu que no confiesa que Jesucristo Ha venido en carne No es de Dios Cuarto El que niega La venida de Cristo Que Cristo vino Y que va a venir Es anticristo Y hay predicadores Hoy en día Diciendo que Cristo no viene Hay gente diciendo Que ya Cristo vino Hay evangelistas Evangélicos Evangélicos Diciendo Que Jesús ya vino Que no tenemos que esperar Que ya el reino Está establecido Si el reino Estuviera establecido Cristo estuviera sentado En el trono En Jerusalén Y Jerusalén No tuviera problemas Porque el viene Establecer un reino Por mil años En la tierra Y dice la palabra En Apocalipsis 1, 6 y 7 Verifica Los pastores Que el Nos hizo Reyes Y que Y sacerdotes Juntamente con el Yo se que a algunas De ustedes Damas Les gusta Lo de princesita Pero no encuentro Esa palabra En la Biblia En términos De la relación De la iglesia Con Cristo No estoy diciendo Que sea Me acabo De decir Que usted Es princesa De Dios Yo le digo A mi hijo Príncipe Pero yo prefiero Ser hijo Ahora Y luego Ser rey O reina Con el Mis sacerdotes Con el Porque nosotros Somos la novia Tú y yo Somos la novia De Jesús Y la novia De Jesús Es guardada Por él La novia De Jesús Es guardada Por el Espíritu Santo ¿Cuántos tienen Al Espíritu De Dios? Claro Porque dice Que el que Tiene Espíritu De Dios Puede decirle A Cristo Señor Amén Entonces Vean Verso 4 Habla de usted Y de mí El que es nacido De Dios Vosotros Soy de Dios Y habéis Habéis ¿Qué? ¿Habéis ¿Qué? ¿Habéis ¿Qué? Por eso Es que somos Más que vencedores No que vas a vencer No es que ya Has vencido Por la sangre Del Cordero Porque Jesús Libró una batalla En la cruz Del Calvario Por nosotros Y expuso A las potestades Y las denunció Enclavó El acta Que había En contra mía Y en contra tuya Y el diablo Por más que trate De acusarte Eso no le funciona A él con Dios Porque al lado Del Padre Está el Hijo Intercediendo Y diciendo No papá Yo pagué La culpa De mi hijo Yo derramé Mi sangre Por él Y él es libre Amén Amén Y adiós Y nosotros En el Padre La más fue Y en el Malla Se dio Un baño Ahí bien chévere Nosotros Estamos Viviendo el pasado Lo que me hizo Mi papá Lo que me hizo Mi mamá Dice eso ya El papá Suyo No tiene nada Que ver con usted Ahora el papá Suyo El padre El mismo papá De Jesús Es el papá Suyo Amén Porque es por grito Que usted y yo Somos hijos Amén Amén Ustedes y yo Somos hijos Por él El que este Dios Ha vencido Porque el que está en él El que está en él El que está en él El que está en nosotros El que está en mí El que está en nosotros Es mayor Digo el mayor Amén I say it like this I say it's greater I say it's greater Digo que es mayor Amén Digo que es mayor Digo que es mayor Porque la vida dice Que es mayor El que está en mí El que está en ti Es mayor Que el que está allá afuera Que el que está en el mundo Entonces el diablo no puede contra ti Ninguna arma forjada contra ti prosperará Porque el Padre nos ha dado a alguien Que es mayor que el gigante Gloria a Dios Verso 5 El que es del mundo lo entiende El que es del mundo Mire lo que hace Habla del mundo El que es del mundo oye al mundo Y el mundo lo oye a ellos Y escuchen lo que Dios me dio Yo lo tuve que escribir porque mi memoria A veces me falla Nuestra forma de creer Va a afectar nuestra forma de pensar Nuestra forma de creer Our way of thinking Or believing Is going to affect my way of thinking Mi forma de pensar Determina mi forma de hablar My way of thinking Determines what I speak Solo que hay aquí Es lo que voy a hablar Lo que hay aquí Es lo que voy a hablar Si te pasa hablando del jefe malo Que tiene el jefe malo Que tiene el jefe malo Que tiene el jefe malo Tengo un jefe malo Tengo un jefe malo Tengo un jefe malo Un jefe malo Que lo que hay en tu corazón Un jefe malo La mujer mía no sabe cocinar La mujer mía no sabe cocinar La mujer mía no sabe cocinar yo puedo echarle la culpa sale de las primeras chuletas pero eso ya pasó y ella se ríe de los primeros me regalaron una bolsa de gandules y estaban más duros que unas balas y cuando probé por poco se me cae la dentadura arranqué para mi vecina y le dije mira necesito que es un bote de gandules que le preste para que hacerlo cantaba al lado mía se salgó la tarde pero había que contarle la historia ay bendito hermano cuando hice el primer pavo habíamos invitado a mi cuñado y cuando el cuarto el pavo lo primero que se encontró pero los dos bolsajes a con el cuello y todas las cosas para todo el fracaso todos nosotros tenemos historias de eso pregúntele a diego también nuestra forma de hablar influye en cómo yo me conduzco soy bruto soy bruto soy bruto soy bruto yo no sé nada soy bruto yo no sé nada que yo no puedo que yo no sé que yo no sé que yo no voy que yo no hago pues hermano porque lo estamos confesando amén no me oyeron papá usted no es bruto el hijo de dios no es bruto amén porque el principio de la sabiduría es el temor a dios amén y la inteligencia el confiar en el altísimo y aunque usted no tenga Diego un phd yo tengo un phd, ¿tú sabía eso? el padre el hijo y el dios dios trino entonces voy a decir detrás de la cortina no porque tenga vergüenza es porque no quiero mirar a nadie mi forma de conducirme proyecta mi forma de vestir porque todo lo que representa lo que yo soy lo que yo soy como hijo de dios es lo que yo voy a proyectar así que damas y caballeros jóvenes y niños young people and girls that are here we project who we are son una dama de dios no puede proyectarse como otra cosa un hombre de dios no puede proyectarse como otra cosa gloria al nombre de jesús vamos otra vez estoy rapidito porque voy a terminar pronto no se preocupe efesios 5 verso 2 andar en amor ¿por qué debemos andar en amor? ¿por qué? mire lo que dice porque cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio quiere decir que si yo me comprometo con cristo porque él me amó tengo que amar y demostrar ese amor entregándome no es lo que mi esposa me da es lo que yo le doy a ella no es lo que mi esposa hace por mí es lo que yo hago por ella no es el sacrificio de ella como esposa sino el sacrificio mío como esposo y se vea vea un momentito el verso 25 maridos esposos ¿qué dice ahí? amad a vuestras mujeres así como cristo amó a su iglesia ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? hermano Jaime ¿qué? se entregó así como hace hermano Jaime que te entrega y no lo botan de la casa young ladies are here and you're not married you're not the one that surrendered you're not the one that healed no eres tú joven la que te entrega no no que esa nena se va a entregar a ti no es el hombre es el hombre que se entrega amén y el hombre que no ame a Dios más que a ti tú no le hagas ni caso amén si no ama a Dios más que a ti si lo que quiere es el soleteo y el besuqueo y el apretadura no tú me respeta papá amén yo voy a esperar voy a esperar hazlo sufrir hazlo sufrir que de con la cabeza en las cajas de los postes que los postes de la casa hazlo sufrir que pague el precio del amor porque Jesús pagó el precio del amor por su iglesia tú y yo él me ama alabado sea todo no importa lo que el diablo diga de ti el diablo no el diablo Cristo el diablo no ama a nadie no se aman de a sí mismo entonces ¿cómo se entregó? dice se entregó como una ofrenda en otras palabras Jesús se entregó como se entrega una oveja como cordero fue llevado al matadero amén y delante de sus tranquiladores él es mudecido pero ¿cómo fue esa ofrenda a Jehová? dice ¿qué? ¿olor qué? flagante se ha metido usted dentro de un ascensor con una persona maloliente ella quiere que yo salga bien oloroso de casa y cuando hay una dama que dice ¿qué bien? es eso mismo dice mi esposa qué bonita te queda la colbata si me la regaló mi esposa o fue a través de mi esposa por estar casado y ser pastor alguien me la regaló ¿verdad que sí? gracias a los que se le deben usar para regalar colbata bienaventurado lo que regala colbata a los pastores olor fragante a Dios hay momentos en que nuestro olor no es fragante cuando decepcionamos el corazón de nuestro Dios muchas veces lloré decepcionado todos hemos decepcionado el corazón de Dios gracias gracias Gracias.